¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido al canal Inglés para tu Vida. Soy Gisela y el día de hoy vamos a aprender expressions in English with off. A veces hay algunos verbos, ¿sí? Cuando van seguidos con la palabra off tienen cierto significado. Vamos a ver cuáles son esos significados y estas frases. Entonces, veamos el primer. Offshore, mar adentro, ¿sí? Offshore. Hot off the wire, de última hora. Miren, hot off the wire, de última hora. Me parece que esto es un tipo de expresiones coloquiales, pero como les he dicho ya en algunos videos, en los últimos videos, a veces lo coloquial puede estarse expandiendo mucho más y es bueno siempre que lo tengamos en cuenta, no solo lo formal, sino también lo informal. Tenemos aquí, buzz off, buzz off, vete. Por aquí tenemos, off duty, off duty, fuera de servicio. Las repetimos, offshore, hot off, hot off, hot off the wire, hot off the wire, buzz off, buzz off, of duty, of duty. Por aquí tenemos, on and off. Muy interesante, de vez en cuando. Off season, fuera de temporada. Eso sí sabemos todas las mujeres cuando vamos a comprar ropa y hay descuento cuando es off season y ya está fuera de temporada. Come off it, come off it. Venga ya, que venga ya. Vamos a repetirlas. On and off, on and off. Off season, off season. Come off it, come off it. Por aquí tenemos, I'm off, me voy. De una manera informal. Off the wall, algo estrafalario. O bueno, en mi país se diría guachafo, no muy de moda. Off the record, extraoficialmente. Vamos a repetirlas. I'm off, I'm off. Off the wall, off the wall. Off the record, off the record. Por aquí tenemos, a long way off. A long way off. A lo lejos. ¿Sí? Back off. Back off. Déjame en paz. Back off. Day off. Day off. Lo que nos gusta a todos, el día libre. Twenty percent off. Lo que nos gusta a todos también, veinte por ciento de descuento. Vamos a repetirla. A long way off. A long way off. Back off. Back off. Day off. Day off. Twenty percent off. Twenty percent off. Por aquí tenemos, a tip of the old block. A tip of the old block. De tal palo, tal astilla. Yo me sabía otra que era, like father, like son. Bueno. Bueno. Give the brush off. Mandar de paseo. O al desvío, ¿no? The better off. Los ricos, las personas adineradas. ¿Repetimos algunos? A tip of the old block. A tip of the old block. Give the brush off. Give the brush off. The better off. The better off. Muy informal, como pueden ver, pero muy útil, como les digo, porque no todo está tal cual figura en los libros. No todo el momento vamos a tener personas que nos hablen de esa manera tan formal. Ustedes mismos, depende del país del que provengan, pueden también ver que a veces las personas de cierta edad tienen ciertas jergas, por decirlo de alguna manera, cierto modo de hablar. También de acuerdo a la profesión que tenemos, utilizamos ciertas palabras. Lo mismo pasa aquí con este caso de inglés que no es tan formal, el inglés informal. ¿Por qué hay dos hojas verdes en blanco? Porque yo deseo mostrarles, como les he venido diciendo hace varios videos, les mencionaba que aparte de tener las expresiones que les muestro aquí en el canal inglés para tu vida, ustedes piensen en voz alta o como si fuera un diálogo, en frases o expresiones o mini diálogos a los cuales incluiría estas expresiones nuevas que estamos aprendiendo. En el caso que sea esta, la primera vez que ves un video y que el nivel de inglés que tú tienes no es muy alto, yo te recomiendo que lo escribas. Pero en el caso de personas que ya tienen cierto nivel, que han visto varios videos, ya sea de este canal, de otro canal, lo hayan aprendido de otra manera, es importante que vayan creando diálogos significativos, como les digo a ustedes, relevantes a su carrera, relevantes a su rutina diaria, relevantes a sus gustos, a sus hobbies, para que puedan incluir estas expresiones y se queden grabadas en nuestra memoria y sean significativas y las podamos aprender. Normalmente no aprendemos expresiones así al aire porque en un video de YouTube una profesora llamada Isela las puso y ya, por obra y gracia y por magia las vamos a aprender. Pues no, hay que contextualizarlas. ¿Cómo las vamos a contextualizar? Creando diálogos, oraciones, párrafos en las cuales incluyamos algunas de las expresiones que tenemos aquí. Hoy día 3, mañana 3, pasado 3 y así sucesivamente hasta que todas estén integradas. Y si me olvido de alguna, pues la puedo poner en un papel de color en alguna parte de mi casa, o de mi trabajo, o de mi oficina, y la voy recordando hasta que ya la tenga incorporada a mi aprendizaje. Por ejemplo, una que me gustó mucho es on and off. ¿Sí? On and off. Podríamos hacer un diálogo. Vamos a intentar. Espontáneo, ¿ya? Disculpa la letra. Disculpa la letra. Go to the cinema. B. Hi, Rita. I Only go To the cinema On And Off Este ejemplo Se les puede quedar más grabado a las personas que tengan de verdad una amiga Anne, una amiga Rita, o que ustedes sean Anne o Rita, o que estén hablando del tema del cine. Y dice así. Hi, Anne. Do you usually go to the cinema? Hi, Rita. I only go to the cinema on and off. Y por último, si ya no me acuerdo todo el diálogo, aunque sea esta parte de aquí. I only go to the cinema on and off. I only go to the mountains on and off. I only visit my best friend on and off. De vez en cuando. Pero ya lo tenemos integrado según algo que sea significativo. En este caso, en un diálogo. A ver, a ver. Otra que también me interesa mucho es la popular day of. Tomorrow Is My Day of So I will Read A book ¿Sí? Ya no es un diálogo, es una oración. Es algo que a mí sí me compete y es relevante porque compré unos libros, como decía hace unos videos atrás, en la feria de libro en mi país, y hay uno que me está quedando pendiente que no lo he leído. Entonces, tomorrow is my day of, so I'll read a book. Mañana es mi día libre, así que voy a leer un libro. Uno más A ver, uno más Uno más Ok Esta fiesta está aburrida, así que me voy. This party is boring, so I'm off. Ya tenemos tres. Dos oraciones y un diálogo. Como les digo, en este momento yo la estoy escribiendo porque en los demás videos normalmente yo lo digo de manera espontánea, de manera oral, pero también es bueno que vean cuando lo escribo, que mi letra esté horrible, pero espero que no se fijen en ese detalle. Y vean que sí se puede escribir diálogos, oraciones, conversaciones, pequeños párrafos. Háganlo, escríbanlo debajo de este video, en la parte de los comentarios. Yo siempre les respondo a todos, todos, todos los que escriben. Y de esa manera también podemos practicar, podemos interactuar entre los suscriptores, que somos bastantes, no somos pocos. Podemos interactuar entre nosotros, ayudarnos y tratar de incorporar estas expresiones en nuestro aprendizaje. Los invito, como en cada video, a que se suscriban al canal inglés para tu vida, realmente no es que sea jactanciosa, ni mucho menos, pero el canal inglés para tu vida a la fecha tiene más de 953 videos. Debajo, en la cajita de información, les estoy dejando el link desde el video cero hasta el video actual que estás viendo, para aquellas personas que deseen ver o aprender desde cero, pues lo tengan allí y los demás vayan seleccionando su nivel según esta agrupación que yo hago de 100 en 100. Y también recordarles que me pueden escribir al correo inglesparatuvida.com, si hubiera algún punto que deseen aclarar o también aquí en el canal, o si desean algún tema que deseen que desarrolle. Recuerden que los temas en inglés, como he dicho siempre, son infinitos, nunca se acaban, hay que tener simplemente las ganas de enseñar de parte mía. Hay muchas ganas de enseñarles todo lo que yo he aprendido, darles pautas, darles tips para que ustedes también aprendan, para que logren su objetivo de dominar el idioma inglés. Porque cierto es que es un idioma muy útil, como hemos visto en videos anteriores, para exámenes internacionales, para aplicar a becas, a un mejor trabajo, para estudiar en otro país. También nos lo piden como requisito cuando terminamos la universidad. Así que de una u otra forma, o hacemos negocios con personas de otro país, de una u otra forma siempre vamos a tener al inglés allí presente y vamos a necesitar dominarlo y aprenderlo. En este canal yo me tomo todo esto con mucho profesionalismo. Creo que prueba de ello son todos los videos que tenemos hasta la fecha. En un futuro espero hacer videos para preparar para exámenes internacionales específicos, inglés de negocios, hay muchas ramas, como les digo es infinito. Pero por el momento vamos a trabajar en lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Les agradezco a todos ustedes, cada uno de sus comentarios, su presencia, a los suscriptores permanentes, a los nuevos, a los visitantes. Entonces, bienvenidos sean todos al canal inglés para tu vida. Que tengan un excelente día. No olviden poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Y nos vemos en una siguiente clase para continuar aprendiendo inglés. Los quiero muchísimo. Bye.